Hola y bienvenidos a mis dulces, hoy les traigo una nueva receta fácil y saludable no olviden suscribirse y tocar la campanita para no perderse ningún vídeo dejen un like si les gustó la receta y cuéntenme de qué lugar lo están viendo y ahora empecemos a cocinar vamos a empezar la receta batiendo un huevo lo vamos a batir bien ahora le incorporamos dos cucharadas de azúcar en este caso yo utilicé azúcar común pero pueden utilizar azúcar mascabos pueden utilizar una cucharada de emulcorante líquido que sea apto para cocinar como la sucralosa o la stevia también lo pueden reemplazar con miel batimos bien todo y ahora le agregamos tres cucharadas de aceite de girasol también pueden colocar aceite de oliva o aceite de coco seguimos batiendo ahora le agregamos una cucharadita de esencia de vainilla y seguimos mezclando bien ahora le incorporamos ralladura de una naranja también pueden incorporar ralladura de limón y mezclamos bien ahora agregamos los secos colocamos una taza de harina integral y una taza de avena puede ser avena instantánea o avena tradicional yo en este caso tengo avena instantánea también puede ser harina de avena y ahora mezclamos bien todos los ingredientes hasta lograr una masa manejable y uniforme y y y y y y Y ya está. Luego tomamos un poco de la preparación de la masa y hacemos bollitos, los colocamos en una placa aceitada previamente, los aplastamos un poco y luego podemos con un cortante, podemos hacer formas, también podemos hacer formas solo con las manos. En este caso, como no tengo un cortante, utilicé una tapa de un frasco de plástico y colocamos los frutos secos. Yo los coloco una vez hechas las galletitas, digamos, en la parte superior para poder controlar las porciones de frutos secos en cada galletita. También pueden agregar los frutos secos al momento de mezclar todos los ingredientes y luego solamente ya formar las galletitas. Pero como les digo, yo de esta forma voy controlando las porciones que tiene cada una de las galletitas. También como opcional pueden agregarle semillas, un mix de semillas. Yo en este caso le coloqué semillas de lino en la parte superior de dos galletitas. Seguimos haciendo las galletitas y colocando los frutos secos a cada una de ellas. A una de ellas la hice en forma de corazón ya que tenía un cortante en forma de corazón. También a otra le hice una forma de campanita navideña, como también tenía por ahí ese cortante, así que lo quise utilizar. Quedaron muy lindas. Y así vamos colocando los últimos frutos secos. Y así es como les va a quedar y como van a mandar la placa al horno aproximadamente por unos 20 minutos horno medio, dependiendo de cada horno o hasta que la base de la galletita esté dorada. Una vez que pasa este tiempo, lo sacan del horno, la dejan enfriar un poco para disfrutar. Así de hermosas quedan las galletitas y no saben los ricas. Y fáciles que son de hacer. El aroma que queda en la cocina cuando están en el horno es una maravilla. Me encanta. Espero que se animen a hacerlo. Y que me cuenten cómo les salió. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chau chau. 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 Chau.